¡Aleluya! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oramos. Dios Todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te adignaste a renovar por el bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y allí animaban a los discípulos y los exhortaban a preservar en la fe, diciéndoles, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad asignaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia y predicaron en Pergué, y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos. Y cómo les había abierto a los paganos la puerta de la fe. Palabra de Dios. Bendeciría al Señor eternamente. Aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben Señor todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Que muestran a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino Señor es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Amén. 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 Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido Y el mar ya no existía También vi que descendía del cielo Desde donde está Dios, la ciudad santa La nueva Jerusalén Engalanada como una novia Que va a desposarse con su prometido Oí una gran voz que venía del cielo que decía Esta es la morada de Dios con los hombres Vivirá con ellos como su Dios Y ellos serán su pueblo Dios les enjuagará todas sus lágrimas Y ya no habrá muerte ni duelo Ni penas ni llantos Porque ya todo lo antiguo terminó Entonces el que estaba sentado en el trono dijo Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas Palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la segunda parte del Evangelio que acabamos de escuchar dice, Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado y en esto reconocerán que son mis discípulos. So la pregunta es, ¿cómo nos amamos nosotros? Pues, simple, hay no más, hay únicamente dos tipos de amistad, dos tipos de amor, el egoísta y el generoso. No hay más. El amor egoísta es el que quiero, procuro, busco a quien me hace sentir bien. Quien me proporciona algún beneficio, basado solo en los sentimientos, en las emociones que cambian cada ocho días. Ese es el amor egoísta y ese es el amor con el que la inmensa mayoría de las parejas han comenzado y han terminado, desgraciadamente. Porque el amor egoísta tiene que convertirse en amor generoso, oblativo, tarde o temprano, si no, está destinado a terminarse. Casi todas las parejas se aman primero con el amor egoísta y tiene que terminar para dar paso al amor oblativo, generoso. ¿En qué consiste el amor oblativo o generoso? Que yo solo procure el bien, el bien del alma de la otra persona. Primero, el bien mío. Fíjense, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos? Debemos de cuidarnos como si fuésemos responsables de cuidar a alguien más. Ustedes pueden preguntarse, ¿cómo sería mi vida si me cuidara bien a mí mismo? Si tuviera buen cuidado de mí, ¿cómo sería mi vida? Si hay rencor, odio, falta de modestia, falta de caridad. Si hago solo lo que me hace sentir bien, fíjense, ser feliz o sentirse feliz no es lo mismo que bueno. No todo lo que me hace feliz es bueno para mí, ustedes lo saben. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los jóvenes solo buscan sentirse bien, no buscan lo bueno. Porque lo bueno para mí es Dios, lo bueno para mí, para mi alma es Dios. Si yo busco a Dios para mi alma, yo me estoy cuidando bien. Si yo me cuido bien a mí mismo, voy a ser capaz de cuidar bien a los demás. Si no, no. Si no, no. Así de simple. ¿Cómo, a qué edad, yo puedo saber cuándo puedo casarme? Cuando no sean egoístas. Cuando ya no, cuando su amor ya no sea egoísta. Cuando puedan cuidarse a ustedes mismos bien, entonces pueden casarse. Eso es así, eso es así. Fíjense, si no los une el amor generoso, los une el egoísmo y en muchos casos los une el mal. Los une el mal. Pues fíjense, muchas parejas, a muchas parejas, el inicio de la unión de muchas parejas ha sido el demonio. Ya después les explicaré por qué. Pero eso es muy serio. Entonces, Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y cómo nos amó Él. Con amor generoso, oblativo. Decir que nos amó cuando éramos sus enemigos. Cuando no merecíamos ser amados por nadie. Él bajó y buscó el bien de nosotros. Cuando nosotros no amábamos a Dios. Entonces, en eso consiste el amor oblativo. En la procuración del bien de la otra persona. Entonces, si las relaciones, si las amistades, si los matrimonios están basados en emociones y sentimientos. Ténganlo por seguro que terminarán. Y si quieren que les diga más, se lo digo. Porque para que una mujer sepa que ama bien a su esposo, tiene que haber amado bien a su padre. La mujer, la adolescente, la joven, la muchacha, tiene que tener un punto de referencia para saber a quién debe querer. Y el único punto de referencia es el cariño de su padre. Si no lo tiene, es probable que elija mal y termine casándose con quien menos debería de casarse. Sí. Eso no significa que Dios no pueda sacar un bien de todo. Pues está bien, está bien. Pero habrá dificultad. Habrá sufrimiento. ¿Sí? Entonces, toda amistad o todo vínculo matrimonial que esté unido solo con vínculos naturales de las emociones, de los sentimientos, está destinado a desaparecer. A desaparecer. ¿Sí? Por eso el Señor nos dice, les doy un mandamiento nuevo. Que se amen unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Por encima de todo. Por encima de todo. Sin tener en cuenta si somos buenos, si somos malos, pecadores o santos. Así nos amó Él. ¿Y cómo nos amó? ¿Cómo sabemos que nos amó? Porque nos procuró el mayor bien espiritual que es la gracia. Cuando yo procuro el bien espiritual de la otra persona ya sé que puedo amar a alguien. Ya sé que la estoy amando. Por ejemplo, el amor de madre. Si las madres quieren saber cuánto aman a sus hijos, tienen que procurarle su bien espiritual. Si las madres no procuran el bien espiritual de sus hijos, no quieren a sus hijos. Les roban a sus hijos el bien espiritual. Una madre o un cristiano que nunca reza, que nunca va a misa, que nunca se confiesa, no importa cuánto me digan que quieren tanto a sus hijos, ustedes no quieren a sus hijos. Porque le están robando a sus hijos el bien espiritual. Entonces, amamos a los padres, perdón, amamos a los demás, amamos a los hijos, en la medida en que nos volteamos hacia Dios, en la medida en que amamos a Dios. Así de simple. Cuando uno no aspira, a la santidad, a vivir bien, a estar con Dios, a tener la gracia de Dios en el alma. Cuando uno no hace eso, le estamos robando algo a los demás. Imagínense, todo el bien que Dios quiere darle a sus hijos a través de ustedes, sus padres. Y si ustedes no se lo dan, se lo roban. Esa es la realidad. Habría que ver entonces, ¿qué es lo que me impide darle a mis hijos lo que Dios quiere que le dé a los hijos? Cuando les dé eso, ya sabré que les estoy dando lo mejor y que los estoy amando de veras. Por eso es que Cristo se incorpora a nuestra vida por la gracia para amar en nosotros a los demás. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos por los pastores de nuestras almas para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Oremos por todas las naciones para que disfruten verdaderamente de la paz que viene de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos afligidos para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Oramos por Efraín García y familia por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Dios que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Tú que vives, y reina, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. 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 La paz del Señor. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios, celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Damos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.